Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Rango. No sé por qué siempre quiero hacer lo mismo. ¿Qué onda chicos? Ya estamos acá. El día de hoy la idea es que no tenía igual ganas de jugarlos, pero ya me mamé. O sea, ya sinceramente me mamé. Ya me pasé de lanza. Ya llevaba ya bastantes días sin jugar, sin entrar al server. Y entraba para farmear y hacer varias cosas, pero ya llevaba bastantes días sin jugar. Pues ya saben, bien, bien. Solo quiero hacer algo. A ver. Prueba de sonido. Ah, buen momento para que se trabe esto. Desde que manejaron los pinches servidores del Play, ahora van peor. Desde que manejaron los pinches servidores del Play, ahora van peor. Eh, sí va fluido, sí va fluido este pedo. Ahora van peor. Eh, iba fluido, iba fluido este pedo. Sí. Ok, ¿cuál era el plan? Ah, se supone que me diera hacer una casa extraña aquí como un estilo dominó al principio, pero la cagué. Ah, por cierto, ya conseguí, estuve, estuve, estuve farmeando en estos días, estuve farmando diamantes. Ah, de hecho ya tengo el pico, ya tengo el, la pala. Apenas voy a hacer armadura. Conseguí ya ocho bloques, lo equivalente a ocho bloques de hierro más este que tengo por acá. Ah, tengo ya la madera suficiente. Y tengo esta maderita bonita que es la que vamos a usar para la casita. No sé para qué puse la grava, pero para algo debe servir. Nada, la vamos a regresar porque nos está ocupando mucho espacio. Ah, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Ok, la idea es mudarme al cielo. ¿Por qué? Ah, estuve viendo bastantes casas de los demás y la verdad me sentí de la chingada. O sea, no, no para, no tanto para mal, pero sí fue como de que, güey, mi casa es una mierda. O sea, estuve viendo más o menos la comparación con algunas y fue como de que, ok, sí, sí le tengo que meter un poquito a, a este pedo. Ah, me equivoqué. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a terminar la casa en el cielo. Vamos a imitar a una casa que en su momento hice en, en, en un server con amigos. Que es una casa donde todo está, pues sí, en el cielo. Necesitamos antorchas. Vamos a conseguir un stack, aunque sea. Vamos a dejar el resto. Los palos. Me llevo las escaleras por cualquier cosa. Vamos a dejar el carbón. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Esta cosa se sigue trabando. Pinche internet de mierda. Au. Ey, ¿qué pedo? Malditos ocupas. Salgan de mi bodega. Y vamos a ir agarrando igual algunos, este, de estos hornos. Que me gustó mi pared de hornos, pero creo que vamos a agarrar un aproximamiento más cercano a lo que tenía antes. Que era una especie de, en vez de una pared de hornos, era una hilera de hornos. Vamos a ir agarrar un aproximamiento más cercano a lo que tenía antes, este, vamos a ir quitando un poquito, de poquito a poquito todo este pedo. Creo que voy a conectarme aquí en el celular. Voy a poner esto en el celular para poder leer sus comentarios, porque si no, no los voy a poder leer. No los voy a poder leer ustedes mientras... Me acabo de pegar un santo susto. Acabo de pensar que seguía puesto lo del... Este... Lo del... Este, lo del podcast. Y fue como de que, wey, ¿qué pedo? Wey, mi internet es toda la chingada. Vamos a cancelar este pedo. Me encanta cómo se supone que hicieron todo este pedo según para mejorar los servidores, pero lo único que hicieron fue empeorarlos todavía. Válgase la remunstancia, peor. No mames. No mames. Bueno, me llevo todo esto. ¡Ay! No, 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 no. Fuck. Ah, se preguntarán por qué la armadura. Ah, se me fue rompiendo. Realmente. Esa es la única razón, realmente. Se me fue rompiendo. Ok, debo dejar de distraerme tanto. F. Sí, ya sé. F. Au. Y, de hecho, aquí voy a volver a morir. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Sabes qué debería hacer? Voy a dormir. Primero mata al zombie. No, porque el zombie tiene armadura. El zombie va a sobrevivir. El día de hoy no va a haber shots. Más que nada por la razón de que no tengo. Uh-oh. ¡Hijo de puta! Adiós. Me hicieron un puto combo breaker, eh. Vamos a correr acá. Vamos a agarrar esto. Ya, muérete. Ahora, si me das chance... ¡No! Ok, no se perdieron tantas. No se perdieron tantas. Es lo bueno. Es lo bueno. Estoy frustrado también porque no puedo bajar esa puta madre. No sé por qué va tan mal el internet. O sea, se supone que lo arreglaron para que fuera bien. Y lo único que hicieron es que fuera peor en los hijos de la chingada. No sé por qué tengo tanta tierra. O sea, voy a llenar esto de acá porque pues ya no voy a ocupar tanta tierra realmente. O sea, ya esto ya no lo voy a ocupar. Creo que con estos 10 son más que suficientes. Hoy no va a haber shots porque no pude comprar realmente esa madre. No pude comprar la pachita y la de ayer se me rompió en el podcast. Ok. Esta va a ser la casa, se supone. Esa es la idea principal. De momento... Aquí iría el yunque. De hecho ya puedo poner un yunque. Ya puedo un... Bueno. Bueno. Mientras lo vamos a poner acá. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. La idea principal es que de aquí salga un pasillo que va a ser nuestra habitación de cofres. La idea es hacer una especie de como de... Como de cruz. De... Diez por diez. Bueno, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me gustaría poder estar más tiempo en los streams, pero cuando haces directo en Chile es medio tarde y tengo que dormir para arreglar los problemas del sueño. Sí, carnal, perdón. Es que el problema es que yo termino de trabajar tarde y por YX o Y razón me terminan cayendo compromisos o cositas así a la hora de que... A la hora que quiero empezar a streamear aunque sea más temprano. Entonces, igual y tal vez después lo que pienso hacer es meter streams en la mañana, ya que me trate de levantar un poco más temprano. Este... No sé, como a las diez, que ya serían como a las once. Este... Y para agarrar público igual español. Ah, hacha. Vamos a hacer esto. De hecho, ahorita estoy teniendo problemas de sueño muy fuertes. No sé por qué. Este... El día de ayer, de hecho, por ejemplo... El día de ayer no pude dormir durante toda la noche. O sea, de plano, me dormí a las... Siete y media de la mañana. Y es como de que, güey, no mames. Y pues ahorita... Dije, mira... De hecho, tenía pensado jugar Carrion. Porque Carrion puedo jugarlo unas dos horitas y ya descansar. Y ponerme... Ahora sí con el podcast para que no me pase lo de la... Lo de esta semana. No tanto lo de internet. Porque, bueno, lo de internet... Ok, fue un error. No fue pedo mío. Fue pedo de... De la compañía de internet que tengo. No tengo... Pero... ¡Ah! Soy el arquitecto Quick Mousby. Construyéndole la casa en él. Porque está en él. ¡Sí! Casi muero de una manera súper estúpida, eh. Ok. Terminamos este pasillo. Así que vamos con lo siguiente. Que es... Esto. La capa protectora. Que después la vamos a cerrar, realmente. Ah, joder. La idea de hoy es terminar de hacer esto. Bien. Bien, 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 bien. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Todo esto la idea es rodearlo con cristal. Y una vez me dormí a las cinco y me desperté a las ocho. ¡Sangre! ¡Fuck! Diablos. Eso está culero. Y viene la parte que me da culo. ¡Culo! 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 Vamos a hacerlo así Para que tenga aunque sea simetría Y desde acá va a estar Perro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se salta una Siete Ocho Nueve Diez Once Perfectamente simétrico Papá Ah Esa es merma Esa es merma Esa es merma Y Listo ¿De a quién le importa la simetría? O sea no es como que Creo que voy a hacer de una vez el yunque ¿Ya es de noche? ¿Puedo dormir? No La bien es de noche La simetría es mi amiga La simetría es mi amiga Se hace directo a las cuatro A las dieciséis horas En España serían las once de la mañana De la noche Este No estaría mal Pero es que también el dilema es de que yo a esa hora estoy trabajando O sea tristemente yo no me dedico al streaming Ok Vamos a empezar con algo sencillo ¿Dónde tengo la otra madera? Aquí tengo la otra madera Perfecto Entonces vamos a hacerla con esta madera Da igual la simetría Vegeta No verá mi base ¿Cierto? Vegeta ha entrado al server Es que es un server de varios O sea afuera de Koto Si hay varios Si hay varios streamers En este En este Server Bueno ahora si ya puedo dormir Gracias por verlo Gracias. 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 Debería poner, aunque sea una acá arriba Sé que tapa ese, pero... Más que nada para tener las cosas que quiero ir creando Y que voy a ir pasando ¿Tengo palos? No, los dejé allá Bueno, pero ya tenemos el primero Paso De hecho Para liberar un poco de espacio puedo dejar estos aquí Este lo vamos a destinar Específicamente para la piedra Para la Yo estoy bien aquí comiendo mi meriendita Que preparé rápido antes de que sean las 11 Y mi mamá me rete por preparar Algo tarde Me pasa La gran ventaja es que ya Últimamente a la hora que como ya no hay nadie despierto Así que no me puedes decir nada Aileen creo que nunca te he preguntado ¿Tú de dónde eres? Porque por ejemplo sé que Dream es chileno Sé que Maximus creo que es venezolano O Shura es de Costa Rica ¿Tú de dónde eres Aileen? Cuéntanos Cuéntanos La gran ventaja de Minecraft es que está esa facilidad de que puedes platicar y decir pendejadas mientras estás haciendo este rollo Porque pues es un juego tranquilo Porque pues es un juego tranquilo, es un juego relajante Mira, ok No está 100% simétrico Hay que ser sinceros Pero ya se ve más simétrico Vamos a seguir iluminando este pedo porque si no acá abajo se me va a llenar de mobs Yo soy de Ecuador Oh, cool Tenemos público internacional Eso está muy, muy chido Eso está muy, muy chido, la neta Ok Siguiente paso Ah, vamos a pasar todo Vamos a agarrar toda la piedra Vamos a agarrar todo lo que nos estamos ocupando Vamos a agarrar la mamadera Los saplings La comida si la ocupo Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar escaleras La pala no creo que la voy a ocupar ahorita La torcha no la voy a ocupar ahorita Aquí tengo todavía el mapa Y tengo que conseguir una mesa de cartografía lo antes posible Porque la neta Este Si no voy a tener problemas Esto me lo llevo por acá Porque esto es material Este Y eso va en otro cofre El pico si lo voy a ocupar La hecha si la voy a ocupar El agua si por cualquier cosa Si, yo creo que me quedo así Y aquí es donde vamos a tener problemas chicos Vamos a ver cuánta piedra nos puede caber acá Vamos a ver A cuántas piedras se te rompe la nariz Este Ah, voy a tener que hacer Dos viajes Sí, voy a tener que hacer dos viajes Ni pedo Ok, vamos para arriba La idea de hoy es terminar Aunque sea la parte base De la casita Aquí vamos a dejar Todo tipo de piedra Creo que agarré grabas sin querer en una Pero bueno No importa Ahora Sí, es pura piedra, ¿verdad? Sí, sí, es pura piedra Ok, vamos para abajo Vamos para abajo Dije Este Y vamos a ver aquí adentro ¿Qué hay? Más Piedra El sueño de todo narcotraficante Debería conseguirla Metirla igual a la piedra rara La que es la de ahorita Y todo este pedo Y la de al rato Guac, guac Este ¿Y el caso de grava? ¿Por qué tengo tanta grava? Voy a subir esto De una vez Y esto Esto ya lo agarré Ahí está Y vamos arribita La idea de hoy Es que hoy Traemos esta casa Esta bendita y puta casa Porque necesitamos tener Donde vivir Y ya me dijeron Que tengo que terminar la casa Al menos La primera planta Ya las siguientes plantas Las iremos ampliando En medida De que la necesitemos Este Ya iremos acomodando esto Bueno, de hecho Puedo 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 hacer esto rápido así Ya listo Ordenado Ese Soy un tanque Soviético De guerra Pero me identifico Como un cuchillo Mariposa ¿Ah? ¿O solo querías la hora? Ah Son las doce Más uno ¿Son la Una de la mañana ya? No mames Espera Porque tengo No Tú quédate aquí Estoy pensando que pudo haber sido más rápido Que solo moviera una cosa Pero Este va a ser el cofre De todo este pedo Este lo vamos a ocupar de una vez Este va a ser el cofre De la naturaleza Ergo Tierra Saplings Bonewheel Tabla que ya tenga Todo lo que sea así Mis planes fallaron de nuevo Así que Vamos a agarrar de estas Todo lo que sea naturaleza Esto es naturaleza Bueno Esto me sirve Esto es naturaleza Esto entra en comida Bueno es naturaleza Bueno ahorita lo transformo Esto es naturaleza Esto es naturaleza No tengo flores Así que no hay más naturaleza Es Intento número dos Intentando que el axel Diga resultado de catorce menos uno Ah Catorce menos uno Es doce ¿no? Este Este Yo no voy a decir El número que quieres Que diga Porque son malas Son con malas Intenciones Yo lo sé Se me rendició el cerebro Con esa respuesta Es que Ok Aquí en México No sé No sé qué tan común es allá En el Ecuador Pero solemos Alburear a la gente O sea solemos Alburear es básicamente Joder Este Pero jodemos con juegos de palabras Por ejemplo Eh ¿Cuál es la nave espacial Que se estrelló? ¿Es el Apolo qué? Este O bueno Otra Este No sé Di manzana Ven y pásame a tu hermana Algo así como que Haces rimas Este Haces rimas cagadas Para que Para Para Putear a la otra persona Esto es naturaleza Esto es naturaleza Voy a hacer una para pura grava La neta Porque la pinche grava No vale verde Y vamos a aprovechar De una vez que estoy aquí abajo Para Rellenar este pinche hueco Que es arriesgado Sí Pero Sabes que es más arriesgado La falta De constancia ¡Ah! Oh Carbón Bien ¿Y cómo murió? ¡Buscando la simetría! Ok 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 A mi mir A mi mir A mi mir A mi mir Aquí te joden con tremendo Trabalenguas De insultos Que pestañeas Y ya te putearon Veinte veces ¿Neta? ¡Qué verga! Y es que todavía no me he hecho Otro escudo ¿Por qué no me he hecho Otro escudo? Eso me recuerda What the fuck Es que creeper Más impulso Que un TNT Jump Border Wards ¿Por qué hay monstruos? ¿Dónde verga Están los monstruos? Ahí está Ok Eso es naturaleza Eso es naturaleza Bueno Podría Ah Es que le vamos a necesitar Cantidades ingentes De tierra También Entonces Ok Vamos a dejarlo así Ahora Pásame el pan Ahorita no así Porque es con lo que me quedé Axel ¿Juegas con mando? Sí Me acostumbré Ahorita por el Xbox Tengo también el juego En la computadora Pero Tengo el pirata Este Entonces No puedo jugar en servidores Puedo jugar en solitario Igual Lo eventualmente Para Joder Con ustedes Ahorita cierro aquí Pero primero Nunca está mal Tener un poquitito De carbón Nunca piques para abajo Pero he visto varios streamers Que hacen speedruns Y lo primero que hacen Literalmente es picar para abajo Entonces Es como de que En Chile Lo malo es que hay muchos flightes Disculpen mi ignorancia ¿Qué es flighte? Oh no Creo que perdí Mi pala de diamante Ah no Ah no Está aquí Qué pendejo De guacho Es que te guashín La neta Flightes Choro Ah ok 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 Que 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 entiendo la definición En español Bueno No Mentira Mentira Sé lo que significa Pero Yo no te podría Escribir choro O sea ¿Qué es el choro? Es Ok Es muy chorero O sea De que Es Es que no No es como hablador Sino Ni tampoco es que dice Muchas tonterías Simplemente es como que Inventa muchas cosas Pero no siempre es que No siempre es que se le inventa Porque está diciendo mentiras O como que Como que le da muchas vueltas Al asunto Es extraño El equivalente Podría ser Bueno Nosotros tenemos por What the fuck Debería Lo voy a hacer La curiosidad mató al gato Y la curiosidad mató a Puig Ah mira Aquí está la salida Si no pasa nada Todo está controlado Chiquito y carimático Papá 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 El Diego El Diego Es el mejor jugador del mundo Ese Pelé Solamente era un Peléle O sea Comprende pibe Ay guachín Guachín Que tú estás Tú estás muy guachín Para decir eso He estado Ah Según Choro Son ladrones ¿Choro son ladrones? Aquí en México Choro es decir Como tonterías O más que tonterías Es una persona Por ejemplo Que yo te Escuché en Enderman Es por ejemplo Que yo te quiero explicar ¿Y de qué trata tu canal? Bueno Mi canal trata de muchas cosas Este Pero lo más importante Es la biodiversidad Que tiene el camino del destino Para poder llegar al camino de tu vida Porque sin la vida Sin un camino Puede llegar a un destino Propio Este ¿Entiendes? O sea El camino no es como lo labras Simplemente es el camino Y el destino Lo que te va a decir Con las palabras ¿Comprendes? O sea Acabo de aventar un párrafo enorme En el que Bueno Ni tan grande Pero acabo de aventar un gran párrafo Donde no dije absolutamente nada Ni ladrones Ni ladrones Son los vatos Que tienen aspecto de malandro ¡Ah! ¡Cholos! Ok ¡Ah! ¡Cholos! Ok, 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 ok Es que aquí nosotros Los conocemos como cholos ¡Wey! ¡Qué hermosa está la casa de este, güey! Ahorita la visitamos Ahorita la visitamos Soy demasiado curioso Por mi propio bien Ya vieron que ya cambió La forma de las menas de hierro Estamos ahorita en la actualización Así que igual No me quiero arriesgar mucho Porque no me va a aparecer La pendejada esa Que te mata bien culero Que está bien OP Que dicen que pega Como un golem de hierro ¿Eh? ¿Dónde está mi puta casa? Ahí está Y todo esto Para tapar los huecos Ahorita soy Soy el opuesto a Venezuela Porque O sea Yo ahorita Mi economía depende del pan Ese es otro ¿Es otro? Es que Aquí a los que tienen Aquí en México Los que tienen Pinta de malandro Les decimos cholos O malandros En Argentina Creo que No, no Son canis ¿No? Bueno Vamos a dejar Todo esto acá arriba Ya no recuerdo Qué era lo que iba a hacer después Igual y debería ir Por más mamadera No de esta Para no gastarla Para poner más cofres Vamos a hacer ahorita Uno de minerales Vamos a dejar esto aquí No Esto aquí Vamos a dejar esto Y vamos a empezar A coser el Ok Estaba viendo Que no se hacía Creo que Más que la diferencia De cholos Para los que tienen Aspecto De que si pasaron A tu lado Te robaron Hasta la pelusita De tu bolsillo Pero lo puedo checar Acá Qué wey Hasta pelusita Del bolsillo Choro Es más como Aspecto De drogadicto Aquí le decimos Drogos Drogos O Marihuanos Un poquito más sencillo Debería poner esto Al lado Como si fuera Mi mesita de noche Y en este otro Vamos a poner Los minerales Y ya no tengo Minerales aquí Wtf Bueno Ya tengo más minerales Celerador de cholo Con pinta de Ñengo Y drogadicto Míralo al marihuana O qué droga Se mete Heroína Me acabo de dar cuenta Que necesito uno Específicamente Para todo lo hecho De madera Así que vamos A dejar esto aquí O sea Si está hecho De madera Pero no Eso lo voy a meter Como en uno En uno de armas Los palitos Si Prender otro Con Miner Es que soy Imbécil Es que soy Imbécil Vamos a ver Uno de minerales Y uno de armas Ponme otro Puto Cuatro Aquí vamos a meter Todo esto Me quedo con Voy a hacer Voy a hacer de una vez El yunque Este He visto Hay lupe Hay lupe Hay lupe Ya viste a los marihuanos Se están Inyectando Las marihuanas Hay lupe La sociedad Me llevo esto Porque Me voy a gastar Una cantidad Tingente De hierro Pero creo que vale La pena Hay lupe Aquí van a ir los minerales, todo lo que vaya a usar para construir y de la vida atizar. Parapapam. Debería poner aquí mismo los... suena a pod... Ah, aquí está. Lo voy a dejar de ver acá en el celular porque luego los pierdo muy rápido. Los voy a ver desde aquí a la computadora porque ya se me restablece el internet. Poner ñengoso me recuerda a los de la escuela y colegios fiscales que de apodos se ponían... Ay, mi ñengosito. ¿Qué apodo más culero? Axel, dime once más uno. ¿Doce? ¿O cuánto es mejor dicho? ¿Doce? ¿Niengoso es un apodo que le dices a algún gordito? No, ese sería ceboso, ¿no? Jeje, dijo doce. ¿Qué? ¿Me perdí? ¡Oh, no! Creo que tengo lo suficientes para hacer esa madre, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! O sea, es un desperdicio enorme de hierro, pero... Si puedo hacer esto... ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¡No! ¡Por uno! Joder, joder. Teniendo ese arco, ese arco está roto, ¿eh? Debería iluminar más mi casa. Debería iluminar más mi casa, la verdad. Y esto es yo despertando una noche de peda. Creo que podemos poner de una vez el cristal, más que nada para no tener miedo de caerme. No, yo creo que toda la estructura de la casa la puedo hacer así. Sí, creo que toda la casa la puedo hacer así con esta. Ok, primero que nada. Uno. Que aquí es la parte de cristal. Dos del cristal. Tres del techo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La idea es que ya que tengamos... Este... Que ya pongamos ir al nether. Ah, aquí. Las columnas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Guau, guau, guau, guau! Uno, uno, dos, tres. Bueno, necesitas de más. Eh, puede ser sin puertas realmente Nengosa es un apodo Para alguien de los típicos, ya tú sabes Las camisetas de ídolos, my brother con camiseta ¡Oh! ¡Bien! ¡Tenemos un arco pro! ¡Bien, bien, bien! ¡I like it! ¡I like Big Box! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije Big Box? ¡I like Big... ¡Ah, joder! ¡I like Big Box! ¡Bien, bien, bien, bien! Bien, ahora vamos a hacer, con todo este cristal Vamos a hacer estas Y vamos a empezar por acá Ok, esto no lo debería cerrar todavía Porque, o sea, voy a hacer todavía varios cuartos hacia los lados O sea, si a este lado sí no voy a hacer nada Al menos de este lado Al menos en el primer piso Porque, pues, es la planta baja Pero Bien Al menos ahora ya en mi casa Al menos ya en mi casa Ya es a prueba de imbéciles Al menos este lado O sea, a prueba de mí Vamos a hacer un poquito más Sí, porque la idea es que esto salga para acá arriba Esto salga para acá arriba Y esta escalera continúe, o sea Esta escalera continúa así arriba ¡No! ¡Fuck! Ahora vamos a continuar con esto Uno, dos ¡Qué conveniente! ¡Este! Tres Uno, dos Tres Uno, dos Au Dos, tres Uno, dos, tres Ah, este no Au Y este tampoco Esto sí Esto sí Y esto sí Ya está agarrando forma este pedo Ya está agarrando forma este pedo Dos, tres Uno, dos Dos Tres Sí Y vamos a seguir por acá Ahora sí Me voy a dormir Cuídense Ah, se pronuncia Al final de algunas palabras Y en inglés pronunciado bien culero Solo se ocupa el brother nada más ¡Brother! Ya sabes Las camisetas de mis ídolos My brother Y con camisetas súper grandes Y todos flacos Con aspecto de drogadicto Que se creen bien pinta O sea, guapo Pero está bien culero Y con las morras Las zonas típicas de barrio Que se paran medio raro Para ver su tracer Para tener más tracer Y con maquillaje barato Y blusas muy escotadas O muy apretadas ¡Nacos! Es No, como nacos fresas Se pronuncia la chicha Al final de algunas frases Y en inglés pronunciado bien culero No se ocupa el brother Nada más Dreamloss Descansa carnal Cuídense y duerman bien Descansa Yo si no me encargo De jalarte las patas Está bien Está bien Intentaré dormir temprano Se llama El podcast Que nunca debió existir Que ayer ¿Cuántos putos problemas No nos dio esa madre? O sea yo Este Eso de llegar sin internet Y que ahorita Estoy también todavía De la chingada Este Porque fue como que yo llegué Todavía tranquilo A la casa Todo bien Todo correcto Y Y llego Y digo Wey pues ya Ya están todos adentro Llegaron temprano Por primera vez Bien Vamos Vamos a hacer Ya están todos acá Ya vamos a hacer el stream Todo ese rollo Y verga No hay internet Ya lo que tuve que hacer Fue que de hecho Shura Accedió a mi cuenta De Twitch Entonces Él desde Twitch Lo Lo checó Lo que tuve que hacer Ahí está Ahora Todo esto Lo podemos Lo vamos a llenar de cristal Ay Me está trayendo muchos recuerdos Esta madre Que cool Que cool Que cool Es que Hace poco Igual hice una O sea Hace poco en un server Con amigos Hice una casa exactamente Igual a esta Y me trae muy bonitos recuerdos O sea Así como de que Wey Que chingón O sea No está del todo simétrico Sinceramente Pero la neta Me la suda No está del todo simétrico Necesito más cristal Necesito más cristal Vamos por más cristal Oh, se ve muy bonita ¡Gracias! El típico montario ¡Gracias! ¡Tú también! ¿Nunca les ha pasado eso? O sea, que es como que les dicen algo Y como que se les va el pedo La más común La más común que me ha pasado Es la de ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Bien y tú? Como que se me va el pedo De que ya había respondido Y quiero volver a preguntar Y es como de que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño me pasa? Estoy mal de la cabeza Oh No estoy solo en el server hoy Hoy no estoy solito Hoy tengo a alguien a mi lado Es precioso Chicos, ¿qué dicen? ¿Terminamos la casa o nos ponemos a socializar? No Jódete Jódete Sí, es números ¿En vivo? Ah, bueno Pensé que era una Una raid o algo así Ah, Shura Muchas gracias por esa raid Muchas gracias por esa raid Este... Estamos acá jugando en un server de Minecraft Que nos invitaron Que se llama Epicraft Este... Lo que tenemos que hacer aquí Pues es... Pues ahorita tenemos que hacer la casita Porque Don pendejo Se la pasó todo el pinche juego Ha pasado con... Bastante ocupado con diferentes cosas Y no se... Entró al server Y ya me regañaron De que tengo que entrar al server Este... Si no me van a correr Y la verdad pues Pues todavía no ha pasado nada en este juego O sea, todavía no... Todavía no he tenido misiones Ni conocido bien a alguien Entonces Pues la verdad Quiero participar Más que nada Para conocer igual A la gente ¡Coquita rachata! ¿Cómo estás, Máximo? ¡Bienvenido! Estamos haciendo una casa en el cielo Ahorita de hecho Voy a bajar a componer Todo ese pinche desmadrer O sea, tengo un buen arco ¿Por qué no lo ocupo? No tengo varios Para ocupar de repuesto Aquí igual vamos a meter esto Cuidado, te sacan Ya sé, ya sé, ya sé De hecho por eso ahorita estoy De que... De que... No, no, no Sí, ya tengo que entrar al server Ya tengo que entrar Ya me pasé de verdolaga Ya me pasé de lanzar Sinceramente Y no era porque no quisiera entrar O sea, no era porque no quisiera Simplemente era porque pues Con todas las pinches series Que estoy haciendo No te da tiempo Como ahorita el martes Recuperé... O sea, bueno Me puse al corriente Con Evil Wirin Este... Pues ya me salió Un momento libre Y pues dije Bueno, va, va, va Tengo tiempo Ok, ¿qué cosas no tienen espacio? ¿Las caídas para mobs? ¿Las cosas de mobs? La naturaleza... Es la parte de tierra, ¿no? Esto va acá Sí, porque aquí puedo meter la manzana Puedo meter... La arena Y ya no Sí, creo que ya Ah, pues tengo el bloque de hierro todavía Porque tengo el bloque de hierro todavía Voy a dejar esto aquí No lo quiero perder A comer No querías No mientas No, sí quería La cosa es que no tenía tiempo Y es que me pasa mucho de que Eh... Sí me achicopalé un poco al principio Porque fue como de que yo vi la casa de todos los demás De hecho, ahorita les voy a mostrar un poquito las casas de... La tierra La tierra, Alejandro La tierra Axel Axel Focus Y ahorita vamos a ir a buscar más mamadera Au Ahí está Ahí está Y... Vamos a dejar esto aquí Porque ya casi no tengo Y esta es la madera de toda la casa Entonces Vamos a buscar maderita Hoy sí duermo tranquila Ya que solo tengo dos deberes sencillos Para el lunes Que puedo hacer mañana temprano Toda esta semana Me habían mandado bastantes actividades Y tenían que estudiar para expresiones ¡Diablos! Ah... Ya... ¿Qué estás estudiando, Ailín? Creo que no te había preguntado nunca No te había dado la oportunidad de preguntarte Y pues ahorita... Me imagino que ahorita está pesado Porque ahorita son finales No pude farmear tu piedra Mi internet esta semana está asquerosamente asqueroso No, no te preocupes Igual... Igual el mío Pero... Pero no, no te preocupes La piedra la conseguí completa De hecho, ahorita estoy haciendo esta parte acá arriba Lo que me falta es madera Que es lo que ahorita voy a estar... Lo que estuve farmeando Según yo tenía suficiente Pero resulta que no Y ya corté mal el puto árbol Ya corté mal el puto árbol Sí, porque este es la gran ventaja Es que se puede escalar así Pero ya lo corté mal Así que a ver si no valió madre No, ok Todavía lo puedo escalar Sí, porque es la gran ventaja Que te facilita mucho El talarlo completo Desde estos ángulos Tu, 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 tu Tu, 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 tu Au 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 Te gastaste 50 stacks De cajas de crafteo ¿Cómo vas a tener? Es... ¿De dónde sacaste los bloques de hierro? Pero tengo un vengor de piedra en mi casa Tengo un chingo un putero Ahorita de hecho tenía pensado mostrar tu casa Porque la data está muy perra O sea, se ve muy perra de lejos Y no la he visto actualizada Este... Eh, los bloques de hierro los conseguí Porque durante la semana Como no tenía tiempo para streamear Y la verdad es que no No es que no quisiera entrar O sea, porque de hecho Eh, durante varias partes de la semana Estuve entrando al server A farmear O sea, entraba Farmeaba 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 piedra Farmeaba Este... Este... Hierro Este... Se ve muy bonita desde lejos Apenas la voy a ir a visitar Este... Farmeaba Farmeaba hierro Farmeaba Este... Carbón y todo este pedo Entonces Este... Pero lo que no quería Era hacer un stream completo En el que todo lo que hiciera Fuera Era entrar Entrar Bajar a la mina Y estar todo el puto rato en la mina Consiguiendo materiales Esto no está chido Y creo que sí Lo vamos a tener que hacer Porque no tengo suficiente Para... Para la armadura completa De diamantes Tengo para hacer Varias cosas de diamantes Que por cierto Aprovechando que andas por acá ¿Quieres una jolote? Te regalo una ¡Ah, ya jolote! ¡Ya hay ajolotes! Espera, ¿qué? Ahí está ¡Wey! Sí, sí quiero uno Pero... Ah... Ya que tenga todo este pedo Ya que tenga todo este pedo Porque igual tengo varias cosas Que quiero ir metiendo ¡Wey! Mi casa ya se ve bonita así, eh O sea, ya se está viendo bonita Agarra diamantes de mi casa No me sobran Pero no me faltan ¡No! ¡No te preocupes! Eh... Tengo... Tengo... Tengo diamantes O sea, realmente diamantes tengo Que bueno, no están aquí Pero... Ah, lana Ahí está el mapa Ya no me cabe Me lleva a la verga Este... ¡Wow! Otra vez tenemos trigo Pero no lo puedo recoger ahorita Ok, vamos a aprovechar A llenar esta puta madre Putos creepers Ah... ¡Ahí está! Pero para que no tengas Que bajar a la mina Si no quieres Ya después me lo respondes Si gustas ¡No! No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sí tengo suficientes diamantes Para hacer algo interesante Eh... No pensaba hacerme La armadura completa Hasta que ya tuviera Todo lo necesario Nada más me voy a hacer Creo que la espada Cuando se me rompa esta Me voy a hacer Pues lo que me falta De la armadura Esto va aquí Vamos a hacer una cajita Específicamente Para drops de mobs Ahora aquí se viene Lo chido Esto Vamos a subirlo Por acá Porque esto Esto es El Techo Barra segundo piso Au Perfecto Ah ok Creo que no te había Estoy en el colegio Segundo de bachillerato Pero no sé Cómo se maneja Ahí los niveles Agotipos Sí manejamos Segundo de bachillerato O sea Igual es bastante parecido Y de paso Con diez diamantes Compras una espada Con filo tres Y aspecto de fuego Está perrona ¡Oh! Creo que tengo Los diez diamantes Pero Vamos a hacer esto Una columna de luces Ah ya no Porque esto ya es Es La cagué Sí Hoy Hoy se me voy a poner Corriente Y ya que Como ya acabé una serie Voy a tener un poquito Más de espacio Para meter Cositas Entre medio Así que igual Ya voy a estar Un poquito más activo En el elite En el epic Es mi inversión No gastas carbón En cocina En cocinar comida Literalmente Ahorita mi dieta Se basa en pan Güey Vamos a llenar esto Igual lo podría haber hecho Con otro color Este Y que mal pedo Eh En lo personal No estoy muy a favor De los colegios religiosos La idea de la De la educación Es que sea laica Pero Bueno Esto es aquí Más o menos en México No sé si allá En Ecuador La escuela Igual sea laica O sea Igual hay colegios religiosos Eh Pero Pues la O sea Lo personal Es como de que Güey ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me va a alcanzar Y esto Solo es el primer piso Que es la sala de cofres Que es la primera Que ocupamos Así de De lleno O sea La primera Que vamos a ocupar Así Bien 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 Y lo que me gusta Es que la casa Se puede ir abriendo Como en branches O sea Se puede ir Y no me va a alcanzar No Esto lo vamos a cambiar Eventualmente Cuando vemos el Nether Puedes irle a Max En el chat Que digo yo Que lo amo Simón Max Dice David Arenas Que te ama Es como un colegio No es que No es que En sí No me gusta Usar vestidos Pero como soy de la costa La mayor parte De la escolar Sé mucho Mucho calor Y casi estar Todo el día En tacones Con vestido largo Y con blusas Cubriendo todo Todo el cuello Y de mangas largas Y la corbatita Que puta hueva De hecho Me acuerdo Que cuando estaba En la En la prepa Me cambiaron De una escuela Donde el lunes Tenías que ir formal O sea Al menos Nada más era el lunes Pero tenías que ir formal Y era horrible Era horrible Wey Porque es terriblemente En particular Normal Solo que están Mojitas Por cualquier parte Hacían misa Un día específico Para ciertos niveles Cultivos Y la materia De religión Además de un buen De eventos Que realizaban Bueno Bueno No soy muy afín Realmente por algo No soy Absolutamente Nada religioso Pero Pues Sí Sí hay Esa Esa tranquilidad Pues Ok Creo que está bien Dice David Que estás feo ¡Ay! ¡Qué culero! Aquí está Ah, pues sí Yo quiero bajar ¿No? Esa abejita Que va caminando Ok Al parecer No era suficiente Madera Triste Triste el caso Wey Dije que te dijera Que estás guapo Pinche Max Ya sabes Es que cuando Cuando dicen Lo contrario Es porque Es lo que realmente Sienten ¡Bendita! ¡Otra manzana! Vamos a tener Otra manzanadora Bendita 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 Para mi papá Ah, le estaba contando El día de ayer Estuvimos teniendo Un chingo De problemas Para el podcast Que por cierto David Cuando oiga joven ¿Qué le dije De esas cosas Que echan omo? No está prendido Aún Ah, se me antojó Es que Quería bajar Por un vasito De coquita Bueno, me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar No lo voy a prender No lo voy a prender Voy a ser bueno Y voy a tomar Agüita ¿Va? Pues ni lo prendas Porque te golpeo Está bien Está bien No lo prendo No lo prendo Este Que por cierto David Cuando gustes Estás invitado Al podcast Que nunca debió existir Los jueves A las A las 10 Solamente es un server De Discord Igual Si quieres Lo puedes transmitir También en tu canal Es desmadre puro Al mil por ciento Pero ok A lo que iba El día de ayer Fue un Puto desmadre Armar esa cosa Llego a mi casa No internet Este Lo que tuvimos que hacer Es que tuvimos que hablar Con Tuve que hablar con Shura Le pasé La información De mi canal Para que pueda entrar Y él transmitió Desde su canal Con el layer Que hice improvisado Porque Pues el layer Ese no es el layer original Es muy parecido Pero no es el layer original Este La diferencia principal Es que Este tiene Este Este no tiene la cámara Y ya puse un Logotipo Sencillo mío Este está mejor Agüita Quiero un vasito de coca Pero Tendría que bajar Y es como de que Hueva Ahí está Vamos a subir y bajar Otra vez Au Ok Terminando este piso Que ya no sé Que más meter Si es que Es que la ventaja De hacer una casa aérea Es que tú la puedes ampliar A medida que la necesites Entonces Este Yo lo que voy a hacer Acá Va a ser Este Eventualmente Voy a romper aquí Un espacio Y voy a sacar la casa Para este lado Para este lado Voy a poner Todo lo que son Las verrugas del nether Que consigan Para hacer Una Una pequeña Cultivo de estas Hacia acá Normalmente Pongo la La mesa De encantamientos Y todo lo de las pociones Y ya aquí arriba Luego si necesito Alguna otra cosa Luego aquí lo pongo O más que nada Vamos a terminar De acomodar esto Y la vamos a iluminar Bien cabrón Y ya no tengo piedra De momento La idea es hacer Una casa funcional Más que bonita Funcional Y vamos a tirar La bodega Porque pues la bodega Ahorita nos va a servir Ya para nada Igual sino ahorita Lo que podemos hacer Es que ya terminando esto Porque ya Ya con esto Acabo la casa Al menos de momento Nos podemos ir A ver otras casas Y darnos más o menos Alguna idea De que es lo que podemos hacer O sea Porque la mía No será la más bonita Pero 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 está en el aire Ahí está Ahora iluminamos bien Este pedo Hello Hola Estefanía ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tu chante? Eh Bien Estoy haciendo mi casita aérea Este Ahorita Ahorita La muestro De momento De momento De momento Vamos a dejar esto acá Porque no voy a ocupar Un segundo piso De momento Y lo primero O sea O sea El hecho de Pues más que Más que tu Como religión O sea La fe que tienes Hacia algo Este Expresarla con alegría Con gozo O sea Eso está chido Eso sí 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 Es como que Huevos A huevos Sí Sí ¿Qué tengo acá? ¿Sabes? Aquí lo que voy a hacer Va a ser Que justamente Voy a poner Otra mesa De crafteo Ah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es aquí Creo que es ahí No Era aquí Bueno A Chile La voy a poner ahí Que no sé Para qué hago Más mesas De crafteo Si tengo Un chingo Del otro lado Pero bueno Aquí Ya para poder Craftear cosas Rápido Que era lo que Quería craftear Ya no recuerdo Es Ah La manzana dorada Cierto La naturaleza Naturaleza Vamos a dejar Esto por acá Es que también Ella Hacía el tipo Que hubiera Más música De todo Tipo Que religiosa Por eso Habían divertidos Los eventos Como Limpiazo Entre otros Wey Que chido O sea Eso está muy Padre La verdad Eso sí Está muy Padre Creo que voy a dejar Aquí igual La grava Vamos a Ok Vamos a hacer La de drops Pues estoy aquí Vamos a meter aquí Todo lo que es un drop De mob De los agresivos La música De más Para misa Y eventos Religiosos Que solían ser Eran muy buen Equilibrio Me imagino Que sí Tengo que hacer Una para pura comida No O para ingredientes Y para comida Ese es un drop De mob Lo ocupo para No es mineral Pero es Es que no es una piedra Así que No Sí va para acá Mamadera Decoración de casas Voy a hacer una Probablemente Y mamadera Este es Dos de mobs Aquí vamos a meter Comida Que ahorita Solo tengo esto O sea Tengo mis panes Pero mis panes Son míos Necesito más madera ¿Tengo más madera? Yep También vamos a hacer Obviamente Los carteles Para Jódete Ok Va a ser Materiales De construcción O sea Todo lo que sea Ya para la decoración Y construcción De la casa A ver acá La lana Igual Las escaleras Igual Y ya ¿No? Sí Creo que con eso ¿No estamos bien? Hemos acabado Hemos acabado Toca 8 5 11 12 9 10 7 Este... Ok La verdad, ya no... O sea, sé qué camino va a seguir todo este pedo Pero... Ya no tengo idea qué más ocupo Ya no sé qué más ocupo Este... Vamos a ver las demás casas Porque necesito hacerme una idea De qué es lo que tenemos que hacer O sea, qué es lo que podríamos agregarle a la nuestra Igual sí tienen alguna idea De qué le podríamos agregar Lo malo es que cuando cambian a las monjitas Porque algunas sí son agradables Luego vienen otras que son estrictas y amargadas No, pues me... Au Soberano, hijo de... Ok Ok, vamos a ver las demás casitas Espera, ya acabamos con esto Porque podríamos demoler todo este pedo Ah, toda la puta grava Que la grava me la voy a llevar al infierno Porque ayuda bastante para... Cuando estás en un lugar muy alto Ah, y un cofre de herramientas Igual estaría chido Sí, porque ahorita... Ahorita la idea va a ser explotar todo este pedo Ahí está Ah, aquí va la puerta Los cofres aquí van Vamos a hacer otro cofre específicamente Como para materiales importantes Este va a ser el cofre de la puta grava Porque tengo cantidades ingentes de... Vamos a dejar esto acá Que es un objeto importante ¿Dónde está el de drops? Aquí Pero en fin Nunca fue tan malo, creo Lo bueno es que a pesar de ser un colegio religioso Hacían muchos eventos de ciencias químicas Eventos matemáticos, deportivos, entre otros Incluso algunos profes de religión Son bastante abiertos de mente Con las dudas de estudiantes O de pequeños conflictos ¡Oh! Eso está bien Siempre estar abierto al diálogo Y a la oportunidad de... Del diálogo cognitivo Para poder razonar las cosas Siempre es bueno Siempre es bueno Ahora Vamos paso por paso Primero rompemos todo este pedo Es como no que No había el caso de las peleas Entre profe de religión y profe de ciencia Ya que nuestros profe de ciencias Religión Profe de ciencias y biología Suelen ser creyentes Mientras que los profe de religión Y algunas monjitas Solían ser muy informadas A que no todo se explica Con la fe absoluta de Dios Y de procesos evolutivos Entre otros Es que sí Realmente Una cosa no debería estar ligada a la otra Porque El hecho de enseñar Hasta cierto punto Sobre la existencia de Dios Este... No lo veo tan incorrecto Pero yo creo que el problema Las clases de religión Es que obviamente Se enfocan nada más en la religión En la que En la que se profesa Si fuera Si fuera una clase de teología Donde se profesara Y se checara Religiones antiguas Mitologías Este... Explicaciones Llegarían Llegarían a una conclusión Mucho más abierta O mucho más Más Este... Espiritual Por ejemplo De los conceptos del universo Pero pues obviamente Obviamente no Es mucho... Es mucho desmadre Vamos a partir Esta putita madre Ahora vamos reventando estos Al principio la idea de la pared de... La pared de... De hornos Me parecía una idea excelente Ahorita... Ahorita que lo veo Ya la ejecución Ahorita que tengo que quitar Todo este pedo Me parece una puta mierda Es... ¿Qué coño estaba pensando? Eso más lo hablan Los profes de literatura Entiendo Pero... Bueno No sé Me parece curioso Que... Se estudia la Biblia En una clase de religión Eh... Habiendo una clase de literatura Donde pues sabemos Que obviamente la Biblia Es un libro Este... Y no soy... Y las demás se tratan En clases de literatura Pero bueno Creo que ahí ya es El hecho de... Sí estar abierto A diferentes creencias Pero... Pero seguir... Es como de que Respeto que tú Que tú creas en esto Pero estás mal No sé Igual tengo una mentalidad Un poquito muy Antireligiosa Para ser sincero Hay muchas cosas Que no me gustan Por algo no lo soy Pero bueno Ahí sí ya Diría el dicho Cada quien Es... Esto se convirtió En un coliseo romano Lucharán De dos a tres caídas Sin límite de tiempo ¡No! 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 Este... ¿Qué le está diciendo? Perdón Disoció mucho Y... El hecho de no poder Checar tampoco Mi celular Más de que todo Lo tenga que checar En la computadora Y me distraigo Mucho más Ahí está Vamos a agarrar toda la piedrita Porque para algo Nos va a servir Y si dejo la plataforma Deje de res Está bonita No... 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 Ah, ok Sí, es que no todas Las monjitas Son tan abiertas De mente Con otras religiones Por eso no hablan Tanto de eso Pero muchos de nuestros propios están informados de otras religiones Y un par de profes de religión usaban muchos ejemplos de otras ¡Au! Ok, ahorita sigo, ahorita sigo, ahorita sigo ¡Muérete! Ya, ok Usaban muchos ejemplos de otras religiones Y respetaban las creencias Que tenían sus alumnos Incluso daban un buen enfoque a eso Eso está bien, eso habló de un buen profesor ¡Au! ¡Ah, cómo chingan! O sea, también yo que lo estoy haciendo de noche, pero... ¡A mí mír! Ok, vamos a continuar Vamos por tierra Espero tener todavía Sí, ok Toda esa piedra, irónicamente, sí la vamos a ocupar Porque estamos... ¡Ah, jodidamente! ¡Ah, jodidamente! Ya Vamos a cambiar la mamadera Por la tititierra Ahí está Estamos haciendo limpieza de terreno Me pregunto qué hay por acá Realmente no hay nada Realmente no hay nada ¡Ah, a esta! ¡Ah, jodidamente! ¡Ah, jodidamente! , con el concepto que se está mal ¡Ah, jodidamente! ¡Ah, jodidamente! ¡Ah, jodverbs! ¡Ah, jodlined! Voy a quitar todo esto. ¡Joder! ¡Putos huecos! Y me voy a complicar la vida. Desde aquí. ¡A la verga! ¿Cuándo construí mi casa sobre tanto puto hueco? ¡Seguro yo lo había hecho en un llano plano! ¡Ya, güey! ¡Aaah! Bueno, en mi defensa yo pensé que aquí sí iba a vivir. Así que... No pensé que lo iba a tener que quitar. Me sorprende lo mucho que ha durado mi hacha, ¿eh? Ya debería estarse rompiendo. Sí. Vamos a hacer una de piedra de mientras. Nada más para... Terminar esto de una vez. ¡Ay, joder! ¡A la puta! ¡Joder! ¡Eso estuvo cerca! ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. Ahí está. Terminamos, chicos. Vamos a sacar todo acá arriba. Vamos a ir armándose unas cosas. Y vamos a ir a las demás casas, a la casa de acá al lado, para ver más o menos cómo está el pedo. No he leído esto. Ahí está. De la misma manera, pero hacer el intento. Desenvolver. ¿Por qué tienes tantos huecos? A la madre ese relámpago. ¡Ya sé! Ese pinche relámpago cayó al lado. ¡A puto al lado! Estuve a punto de morir. ¡Ah! ¡Y por culpa de los pinches Creepers! Es que cuando estuve construyendo la casa, recuerdo que me cayeron... O sea, que me explotaron muchos Creepers. Ok. El hacha de llamante es muy útil. Y voy a guardar el resto por cualquier cosa, realmente. Ahora. Vamos a ver las demás casas para ver más qué cositas podemos agregar o qué no. Y de ahí nos vamos a ir un rato a la mina nada más para conseguir un poco de diamante. Sí, debería dormir, pero bueno. Y de ahí nos vamos a ir un rato a la mina nada más para conseguir un poco de diamante. Ok, ok. Dejo de distraerme. Ding dong. Vamos a darle casita. ¡Wey! Esto está pre... ¿Ya pueden entrar al Nether? Puta, si ya se puede entrar al Nether, ahorita... Si ya se puede entrar al Nether, ahorita voy a ir haciendo esa madre, ¿eh? Voy a hacer el portal. Cállate acá abajito. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Coño? ¿Cuándo coño consiguió estas piedras? ¿Cuándo y cómo coño consiguió estas piedras? Tiene una pared de hordón siempre. Esa es útil. Intuyo que esto es para los aldeanos, pero todavía no se han reproducido. No me gusta la idea de meterlo todo ahí mismo. ¡Ah, no! Esa es la granja. ¡Wey! ¡Este pedo es enorme! ¡Wey! ¡Este pedo es enorme! Y acá están todos los aldeanos. ¡Ayuda, anda en el Nether! ¡Ah! ¡Yo nunca he entrado al Nether! ¡Ah! ¡Ah! Güey, qué genial está esta casa. Vamos a escapar huyendo al Nether. Es la primera vez que entro al Nether hoy, ¿eh? Este juego. ¡Que no debería entrar ahorita! Sinceramente, no debería entrar ahorita. ¡Ay! ¡Y menos así! Ok. ¡Oh, y los cultivos están arriba! Eso está chido. Ahora la pregunta es, ¿dónde coño está mi casa? ¡Au! A ver si no me muero, ¿eh? ¡Ok! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuck! Ah, este... Este... ¡Vá, oh, 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 oh! ¡Ya! ¡Y ya! Ok, vamos a buscar mis cosas. Jodida suerte. Jodida suerte. Ahora creo que me caí por acá. No, sí pasa esto, entonces me caí en este hueco. No. Uh-oh. Uh-oh. Bueno, pues ¿dónde verga estaba entonces? Ok, aquí entra el nether, me culié. Uh-oh. Los ajolotes y peces andando en el camino. ¡Chiii! ¡Están bien bonitos! Pero necesito recuperar mis cosas, ¿dónde estaba? Por los nervios no vi las coordenadas. O sea, sé que no iba hacia un pueblo. No, wey, mis cosas. No. 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 O sea, que es un buen momento para recuperar varias cosas que ya... Ya estaba medio madreadas, ¿cierto? Y realmente todo lo que me hice lo puedo volver a hacer, pero... Ay, puta paja. Se me antojó una nieve de blizzard. Igual... La verdad igual a mí. En la tarde tenía antojo, pero la verdad no quería gastar. Mmm... Igual y ni pedo. Sí, porque no dejé ni un rastro. Ah, pues Simón. Vamos. Ah... Ah... Ahora Alex Triste. Axel Triste. Ah... Si no tengo idea ¡Se fue pura suerte! ¡Se fue pura suerte! Bien, 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 bien Ok Vamos a salir de aquí Sí, muérete Acá Espera, ¿es el shock? ¡Ah! No, pues es bueno que soy yo Tengo una camisa igual, así de cuadros Ah, ya, de regreso a mi casita Me gustó la idea del acomodo, ¿eh? O sea, es muy complicado hacer una versión inversa que sería hacia arriba Pero me gustó, me gustó la idea Me gusta cómo se ve la casa Realmente me gusta Considerando que... Ya tuvimos eso Vamos a hacer las dos cosas que vamos a hacer Que va a ser hacer el portal rápido Conseguir diamantes para tener la armadura Vamos a la mina La misión es conseguir Este... Diamantes Y conseguir... Ya tengo algo de sueño Así que creo que ya me iré a dormir Suérete con lo que voy a hacer Descansa cuando termines todo Me divertí, bye ¡Nos vemos, Aileen! ¡Te cuidas! Gracias por acompañarme Sabes que siempre es un honor verte por acá Se te quiere un chingo Besazos hasta Ecuador Vamos a por acá Y sí, de hecho ya no tardamos mucho Ya llevamos dos horas acá en stream Y ya van algunos directos seguidos Que llevo haciendo streams de dos horas Y pues... Tampoco es el punto Se hace medio pesado Pero descansa Hola Si no haces nada No te haré nada Ahí está Ya conseguimos el carbón Ah ¿Qué? Ok Esto sí fue completamente estúpido De mi parte Lo acepto ¡Au! Y eso fue todavía más estúpido Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Nami shark Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ah, me fui por acá y me fui por acá. Ah, me fui por acá y me fui por acá. Ah, como chingas. No. 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 Porque creo que es oro. A quitar esto. Vamos con los de acá arriba. Ok, vamos a abrir un poco el espacio por acá. Vamos a conseguir de esta. Para poder hacer nuestro propio portal al Nether. Las fechas no las ocupo aquí, así que vamos a ocupar el granito. Tú, tápate. Tú quédate ahí. Ilumina. Si logramos esto, cumpliremos al menos una de las dos misiones y podría hacer lo otro fuera de cámara. Vamos a terminar con esto de una vez. Vamos a picar. Vamos a picar la puta obsidiana. Vamos a picar la puta. Vamos a seguir con esta. Vamos a sacar con todo este espacio porque ya con esto puedo hacer el portal sencillo. Llevo cuatro días sin dormir. Porque él siempre está aquí. Bajo de mi cama siempre está aquí. Pero, Brian. Ya no estaré solo nunca más. Pero, Brian. Ahí agarramos esto. Joder. Joder. ¿Podría ocupar un cubo de lava para algo? Listo. Vamos a tapar estos putos huecos. Me lleva a la verga. ¡Au! 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 Ahí está. ¡Por el amor de todo lo santo! Bueno, así mínimo me quito uno de encima. ¡Ay, cómo! ¡Joden! O sea, que de hecho las malas lo que debería hacer sería destapar todos esos lares. Y poner una capa superficial, porque luego cuando hay lava hay diamantes, entonces... ¡Ay, me estás jodiendo! Ahora, la cuestión está en... ¿Cómo chingados llegué aquí? Aquí, por aquí. Ya. Este... Vamos a cerrar esto. Vamos a estar aquí hasta que se nos rompa el pico, porque ya no nos queda mucho de pico, realmente. Por cierto, ¿cuántas son las que te conseguí? Sí, 17. Ah, ok. Más que sobra. Vamos a agarrar. ¡Aaah! Vamos a rodear el yacimiento de lava. Eso es todo. No me hiciste ni cosquillas. Vamos a ir por un solo lado. Hasta ver con qué topamos, o hasta que se rompa el pico. Lo que pase primero. Vamos común, vamos todos allá. Vamos a la obra, en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A casa de la prima. ¿A dónde vamos? A casa de la tía. ¿A dónde vamos? ¿Agua? Oh, agua. ¡Ay, what the fuck! Ah, hierro. Ah, hierro. Ah, hierro. Aquí ya no hay más hierro. No. Pero aquí sí hay carbón. ¡Neh! ¡Oh, qué buena mena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué bueno! Ahí está Vamos de regreso Voy a dejarlo así abierto Para ver todo lo bonito del manto acuífero Tócate ahí Volvemos al pico Sí, ya que se nos rompa Ya nos vamos de aquí Es una expedición para ver Todo lo que encontremos Y ya subimos a hacer el portal rápido Más hierro Nunca está de más Ya rómpete pico Diste lo tuyo Fuiste muy bueno Pero ya es tu momento Ya basta Freezer Vamos a ver Me sorprende porque ya no tiene vida O sea, el pico ya no tiene vida Está noqueado y sigue peleando Estoy encontrando diamantes O sea, luego Luego si salgo por acá Sé que estoy súper Hiper lejos de mi casa Ahí está Vamos de regreso Y con eso vamos a acabar por ahí Vamos a subir Y vamos a hacer El Ah, por acá Vamos a hacer de una vez El A mimir Ya, ya casi mimir Ya casi mimir De hecho no Tengo que escribir Aunque esté un poco De lo del podcast Ya investigué un poco Ya salimos de la mina ¿Dónde estaría bien hacerlo? Lo voy a hacer Provisionalmente aquí Uno Dos Tres Au Para que tenga cuernitos Ahora Le vamos a prender fuego Y ya podremos ir Eventualmente Al infierno O sea Ahí la cagué Porque sé que Eventualmente Voy a estar llorando Por obsidiana Pero Más que nada Porque es una hueva De conseguir Pero bueno Ya Ah Palitos Palitroques Tengo Oro Y tengo Hierro Irónicamente No tengo idea De dónde poner esto A poner Confre Del nether O para el nether Ahora Ahora cito Flint Vamos a meter esto 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 Ya después acomodo Bien Debería Debería ser Medio una vez La espada Y vamos a dejar Ese diamantito Ahí Por cualquier cosa La verdad Y necesito Lo agarro de acá Vamos a agarrar esto Por acá Vamos a dejar Todo lo de piedra Por aquí Aquí Estaba acá Ahí voy a ir Acomodando Vamos a prender El portal Y yo creo Que para la siguiente Ahí está Lo vamos a dejar Aquí Con mi hacha Así que chicos Este Vamos a grabar El episodio Aquí Vamos a hacer Una pequeña Ride La Jagger Vamos a hacerse La Jagger La Jagger Chicos Gracias por Acompañarme Nos Vemos Guardar y salir Gracias por Gracias.